Hola amigos, hoy os vamos a enseñar cómo reparamos nosotros esta típica rotura en la manguera de las máquinas de agua a presión, la máquina de pistola a presión. Aquí tenemos la típica partidura y vamos a enseñar los materiales. Tenemos los casquillos para nuestra prensa de presillar, como veis, un casquillo grande, un tubito de cobre, que vais a ver para qué utilizamos, un macho y una hembra de un cuarto PSP, que es la que nosotros utilizamos, puesto que es el empalme así más económico que hay. Y venga, dentro vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar la zona, aprovechando que la manguera es malla textil, no es malla metálica, aquí con la cizalla, cogemos y cortamos la zona mala, la zona que viene picada, ni siquiera le quitamos la cinta que le ha puesto el cliente. Vemos la calidad de plástico, de nylon que lleva aquí en la tubería, en malla textil, veis que es como este algodoncillo. Y ya con el trozo que hemos quitado, cogemos y lo tiramos a la basura. Probamos que le viene bien la medida de un cuarto en la tiga, es ok. Como veis, este es el casquillo más pequeño que tenemos nosotros para nuestra máquina o nuestra prensa, es un casquillo de un cuarto. Como la manguera es más pequeña, aquí es donde entra el cobre. El cobre podríamos utilizar otro tipo de material, de hecho lo hemos estado utilizando, pero al final nos hemos dado cuenta que el cobre por su ductilidad es el que mejor nos viene. Buscamos un cobre especial, un cobre que nos entre casi justo al casquillo, como veis. Era justo, marcamos el largo, pero realmente no vamos a cortar este lado que marcamos. Esto es una medida que tomamos para saber que aquí no podemos llegar nunca, siempre lo vamos a cortar más corto de lo que veis aquí. Esto no lo hacemos así. Marcamos un poquito más corto, le quitamos casi un centímetro, para que este cobre quede dentro integrado perfectamente. Dentro del casquillo y no hace falta verlo. Esta maquinita de corte la tenemos trucada, por si hay algún listo que la está viendo, que se fije bien que las dos mordientes que están cogiendo el tubo son dos prolongaciones que le hemos fabricado para poder hacer estas cosas. Gracias a esas placas que veis al lado del tubo, podemos cortarle a un tornillo dos hilos de rosca. Esto es algo que debería tener un vídeo para esto solo, pero bueno, ya que lo habéis visto, os lo explico. Le quitamos un poco la rebaba al tubo de cobre, hace falta, aquí vamos a quitar la rebaba por fuera. Son dos piezas de tubo, claramente os habéis dado cuenta, porque son dos casquillos, donde hay que montarlo. Las boquillas BSP, estas de un cuarto que he enseñado antes, necesitan cada una un casquillo en su extremo de espiga. Por eso se fabrican dos. Corta Juan, que la luz está muy cara. Esto es una cinta de aluminio, una cinta con su pegatina, que veréis para qué la utilizamos. Cortamos un trozo suficiente como para dar una vuelta completa. ¿Veis? Aquí ponemos el trocito de tubo en el extremo de la manguera y esta cinta que es un poco rígida porque es de aluminio, la vamos fijando, le hemos quitado ya el papel para hacerlo pegatina. Ahí lo tenéis. Esta cinta de aluminio nos garantiza que el casquillo se va a mantener en ese punto de la manguera. Es muy importante. Que no quede ni más para allá ni más para acá. Entonces ahora montaríamos el casquillo. Montaríamos ahí. Dejamos siempre un huequecillo entre la punta de la goma y el casquillo. Porque la boquilla, ahora lo veréis, la boquilla trae un dientecito que tiene que alojar cuando la máquina presione. Ahí está. Hemos metido ya el dientecito. Tiene que alojar dentro. Ahí está. Esta es su posición. El diente que tiene que ir detrás por detrás de la pared del casquillo. Este casquillo grande trae un diente y la boquilla trae otro diente. Cuando la máquina cierre la prensa, que ahora lo veréis, tiene que quedar todo integrado. Aquí ya le hemos metido el mordisco. Siempre nos gusta ver a ver cómo ha quedado. Y estos dientecitos que le deis al casquillo, a mí, en mi caso, me gusta darle un segundo tirón y con los dientes de la prensa metérselos hacia adentro para que queden, como veis, el casquillo más liso. A mí me gusta más así. Hay otra gente que lo hace y le gusta dejar los dientes. A mí no es mi caso. Venimos ya a la máquina. Ya tenemos las dos y las presentamos. Y ya tenemos la mnguera empalmada con el empalme ya hasta la próxima rotura. Esto lo ajustamos con dos llaves. Pues nada, amigos. Aquí tenéis cómo hacemos nosotros con estas mangueras. Hacemos una reparación de competición. No dejéis de suscribir, que es gratis. Nosotros no pedimos uniros al canal ni nada. Y nos alentáis a seguir comunicando y enseñando cómo hacemos nosotros las cosas. Venga, hasta pronto. ¡Suscríbete y dame mi dinero! 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 ¡Gracias!